qué tal amigos ya que nos encontramos en este estado de cuarentena lo que vamos a hacer es a desarmar esta mesita que se encuentra aquí no soy experto en soldar pero ahí con ustedes vamos a ir aprendiendo vamos a ver qué más podemos hacer entonces para empezar este proyecto amigos vamos a desarmar esa mesa a tratar de hacerle más grande más cómoda para poder trabajar y empezamos amigos ya cortamos los perfiles miren de la mesita que teníamos ya logramos desarmarla por completo y también hice unos cortes para el momento de montar la mesa me coincidan con estas con estos cortes que hicimos bien amigos esta mesa la voy a hacer más larga entonces los laterales que sacamos vamos a empatarle aquí para que la mesa sea un poquito más larga y lo vamos a tratar de soldar un poco recto les recuerdo que yo no soy bueno para soldar soy un aprendiz al igual que de los muchos que tal vez estén viendo este vídeo ok amigos entonces para empezar a soldar primero que tenemos que hacer es poner esta esta masa aquí le dicen masa no sé cómo lo dirían en otros lugares y esto podemos en algún lado del metal para que haga contacto bueno una vez conectado la masa prendes la soldadora y ya puedes empezar a soltar entonces veamos miren ahorita aprendiendo se ya debería hacer contacto así que como no puedo trabajar sin las dos manos voy a dejar de grabar por el momento como ven ya soltamos de esas dos bases bueno solamente están punteados ya más luego le la rematamos le soldamos completamente lo que ahora vamos a hacer es a soldar estas patas entonces ya les tengo más o menos señaladas y éstas van a ir aquí nos van más o menos van así por eso le hice esos cortes y tos para para poderles unir lo que si no puedo es manipular la cámara y lo que quiero hacer pero bueno la idea es de ésta entonces ahí ponemos la escuadra entonces queda recto esto y esto siempre fijándonos que esté igualito tanto acá como acá y ahora sí soltamos aquí y miren aquí apunteamos estamos aprendiendo amigos miren ya tenemos un lado ahora vamos a poner la otra pata que sería aquí sería esto entonces esta va aquí amigos y ya soltamos las dos patas y la base miren entonces le apunteamos por aquí atrás vemos un punto aquí uno por acá y el otro aquí pusimos la escuadra y que nos falta rematar igual aquí también tenemos que rematar y ya mismo va dando forma pues ya soldé las dos bases solamente me falta rematar y listo luego vamos a poner estos pedazos de tubo rectangular que encontré por ahí vamos a poner aquí cruzados y vamos a soldarlo vamos a cortar de 58 amigos este tubo miren ya está medido miren amigos ya le estoy armando ahorita vamos a terminar de rematar y chequeando las escuadras y todo esto y bien amigos así es como ha quedado la mesa todavía nos falta ponerle algo encima aunque sea le voy a poner unas tablas no sé es una mesa auxiliar hasta que se arregle esto de la cuarentena y podré y poder comprar material para para hacer una mesa mejor pero bueno así así podemos hacer amigos una mesa con el material reciclado que tenemos por ahí ahí la podemos aprovechar si quieres ponerte un pequeño taller si quieres empezar a hacer algo para tu casa esto te va a servir bastante ya que trabajar en el suelo es feo estarse agachando y todo eso en cambio aquí ya podemos poner algo encima y soldar como les digo no soy bueno en soldar soy nuevo en esto por ahí algo aprendí y ahí están los resultados 5 minutos después y es así como ha quedado la mesa y ahí la pinté más o menos como les comenté es una mesa auxiliar la anterior estaba un poco pequeña y casi no me servía de mucho en cambio a esta la adecuamos y la hicimos un poco más larga algo para ponerle encima le voy a poner unas tablas lo importante es que me sirva amigos aquí le atornillé esta tabla le puse esa prensa esa entenalla y ya está lista para trabajar bien para que la mesa no se tambalee le puse unas varillas horizontales a cada lado en total le puse dos con esas ya son suficientes para que esté más estable las medidas de la mesa me quedaron de 1.23 de largo así por 60 centímetros de ancho y de alto tenemos de 84 centímetros amigos de alto yo creo que está suficiente para empezar a trabajar así que amigos aquí concluye este video chao 2 2 2 2 5 2 1 2 2 0